El viceministro de hospitales, Dr. Francisco Coma, recibió una donación de equipo de protección personal, la cual fue entregada por el embajador de Alemania. La donación incluye 9,000 mascarillas KN95, 600 batas descartables, 1,000 sistemas de capuchas para protección, 100 cajas de guantes, 300 trajes de protección y 400 batas Gracias por ver el video. Gracias.